Mi gente, Zabs Grupero, la revista digital. Ustedes ya saben que nos encanta el Arguendi, por supuesto, nos encanta más platicar con este señorón que trae muchas sorpresas y muchos proyectos entre manos. Mi Rafa Becerra, ¿cómo estás? Muy bien, excelente amigo, de verdad, gracias por esta invitación, gracias por esta entrevista, por el tiempo y saludando a toda la gente que ve Zabs Grupero. Así es. Y su nuevo sencillo se llama Me Encantas y es una chulada de tema y el video viene también muy sensacional, ¿no es así? Sí, mira, este, la primera vez en 16 años de carrera profesional que se lanza una canción de este ritmo, este, con mi voz, obviamente, pero la verdad este, quedó increíble, me divertí bastante grabando el video, la primera vez que me subí al parachute, a pesar de que soy de Mazatlán, nunca me había subido, este, lo disfruté bastante, me divertí mucho y creo que hubo, y fue un excelente resultado el que tuvimos tanto con la canción y el video, por supuesto. ¿Y no te caíste con el parachute? porque muchas veces las primeras experiencias es ¡pum! fíjate, fíjate que no, eh, nada más me dijeron ¡ay, como que hazte como que te sientas y de repente, como, vas a correr y ¡órale! y, y si fue un poquito, un poquito de nervios, ¿no? al principio, porque de repente se me quedaban viendo y me miraban de pieza a cabeza y luego me decían ¡no! pues está muy grandote y como teníamos que subirnos dos, obviamente la protagonista y yo, no quien sea, no nos querían subir, ¿no? ahí estábamos como que ¡eh! no, y si se revienta la cuerda y ¡ay! esto, pero, pero todo salió bien, entonces lo excelente, una experiencia, este, más pues para mí. ¿Se grabó allá en Mazatlán el video, don Silvio? Sí, este, lo grabamos en Mazatlán, Sinaloa, un, un, ¿cómo se le llama?, un condominio de tiempos compartidos, ahí muy bonito el lugar, nos hicieron el grandísimo favor de prestarnos instalaciones para hacer algunas escenas y lo demás, pues, tratando de, 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 de rescatar esas, esas tomas bonitas, el mar y demás, ¿no?, de, de nuestro puerto, pero ahí se grabó todo el video. La verdad es que está muy bueno, métanse a su canal de YouTube de Miranda Producciones, ¿verdad?, para, para que lo chequen. Oye, pero también aparte de este tema, traes muchas cosas bajo el brazo, con las cuales vas a cerrar el 2019, entre ellas, el cambio del nombre. Sí, mira, este, gracias a Dios, bueno, solamente hubo como que, de estar así, fue, ahora se hizo así, este, ya no es la super corona de Rafa Becerra, ahora es Rafa Becerra, su banda, la super corona. Y, pues, un, un, un reto más, amigo, una responsabilidad, este, más para, 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 para mí profesionalmente hablando, pero, lo tomo de la mejor manera, como siempre lo he dicho en cada, en cada una de las entrevistas, tomo este cambio de, 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 de la mejor manera, este, ahora ya con una madurez profesional, que siento yo, me siento, me siento bien, este, hablando ante una cámara, con mi gente, y, pues, obviamente, vienen, vienen ciertas responsabilidades más fuertes, pero, pero las tomo, las tomo bien, las tomo con, con toda la fe, que sé perfectamente que van a venir cosas muy buenas en el 2020, bendito sea Dios, cerramos el año con muchísimo trabajo, e iniciaremos, e iniciaremos el año también con mucho, mucho trabajo. Quiero decir que, como tu título del tema, ¿te encanta esta nueva etapa que estás viviendo? Sí, me encanta, definitivamente, lo estoy disfrutando mucho, hace algunos días, este, fue, vaya, la primera presentación ahora, con todo el, todo el concepto este que estamos, este, mostrando, porque integramos baterista, integramos tecladista, integramos guitarras, acordeón, para darle también a la gente esa versatilidad de arriba del escenario, que la gente escuche diferentes tipos de música, que, que, así, grite, se eche la cerveza, o, o llore, y cante, entonces, eh, 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 tratando de, de, vaya, que la gente vea que hacemos otro tipo de música, y que disfrutamos de la misma forma, cantar otros géneros, este, y todo sobre, siempre lo voy a decir, todo lo hacemos, este, con el único fin de, de seguir en el gusto de todo nuestro público. Estás, ahora, grabando mariachi, pero, es algo que disfruto, al igual, me gusta mucho hacerlo, eh, me gusta cantar también con mariachi, y, 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 bueno, ahora que se da la posibilidad de hacerlo, ojalá, ojalá, ojalá que sea el agrado de toda la gente, y, ¿por qué no, no?, en un futuro pensar, en un disco completito, ¿no?, de mariachi, vamos a ver qué pasa. Y también, ¿por qué no meterlo a tus shows?, que es algo que yo creo que la gente va a agradecer mucho. Por supuesto, es, es, es la idea, en su momento, eh, poder ofrecer, eh, ese espectáculo, bien completo, y que la gente quede con un excelente sabor de boca. Y si creen que eso es todo, vienen dos discos, dos producciones que trae, que también se escucha que van a estar sensacional, ¿no? Sí, bastante, bastante buenas, pues mi disco de línea, ahora ya, vaya, va a ser el primero, como Rafa Becerra y su banda La Super Corona, y viene el disco de duetos, que, de verdad, por adelantarles, este, algunos, algunos de los artistas confirmados, señor Saúl El Jaguar, Max Peraza, Toño Lizárraga, ya son seis o siete, mmm, sí, siete, siete los artistas confirmados, este, necesitamos diez para hacer el disco completito, eh, pero creo que, mmm, va a ser un disco muy, muy bueno, y un disco que de igual forma voy a disfrutar bastante, eh, y como bien lo mencionas, pues prácticamente van a salir a la par, mi disco de línea y el disco de duetos. Oye, de esos tres duetos que te falta, ¿quién te gustaría que te dijera, sí, va, vamos a darle al dueto? Híjole, eh, por mencionarte, por mencionarte algunos, me gustaría mucho hacer algo con, con Nodal, me gustaría muchísimo hacer algo con Julión, me gustaría mucho, este, hacer algo con Remy, eh, bueno, son, son tantos y tantos, este, colegas, amigos, que aún, a veces como que no me atrevo a levantar el teléfono y, y, y hablarles, este, la vergüenza o a veces como que el, el, no, pues me, ya, muchos dicen, no, pues el no, ya lo tienes ganado, no, pero, pero a veces, a veces como que, eh, por no molestar o, o vaya, y a no quitarles el tiempo, eh, trato de no, de no hacer eso, a veces no me animo a, a hacerlo, pero hasta el momento han sido, han sido más las respuestas positivas que las negativas. Ya tener siete, ya estás prácticamente del otro lado, ¿no? Oye, ¿qué viene para ti, pero en tu vida personal? Porque en la profesional, bueno, pues ya está bastante, bastante buena, está más que excelente, yo diría, con todo esto que está pasando, ¿qué hay con tu vida personal? Bueno, este, feliz, yo te lo puedo decir, este, ha sido un año de, de mucho aprendizaje, ha habido, ha habido caídas, caídas fuertes, por las cuales, me ha pasado por la mente, el, el tirar la toalla en esto, eh, pero, eh, como siempre lo he dicho, las caídas son para levantarse, y cada caída te hace más fuerte, y, eh, definitivamente, este, hoy más que nunca, te puedo decir, que estoy más que convencido, de, de que podemos, y de que vamos a seguir adelante, y de que vamos a echarle todos los kilos a esto, para, para, vaya, seguir creciendo, que la gente siga disfrutando de la música, que con todo el corazón y con todo el amor hago para, para todos ellos, de verdad que, este, ha sido un año de mucho aprendizaje, ha sido un año de mucho aprendizaje, y, pues ya, aquí estamos ya de que comencemos el 2020, ojalá, ojalá que el 2020 sea un año muy bueno, donde se cristalicen muchísimos, este, proyectos, eh, que se tienen, ojalá que, que se logren bastantes cosas, y ojalá, ¿no?, que este cambio, también, que, 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 que se hizo, eh, esta inversión ahí, con, con la cuestión del, del, del nombre, eh, ahora como Rafa Becerra y su banda La Supercorona, ojalá sea para bien, y que, pues haya más, más trabajo, y, 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 que todo esté mejor para todos. Aparte dicen que el 2020 es cabalístico, justamente por eso, ¿no?, entonces yo creo que sí se vienen cosas buenas para ti. Ojalá, ojalá que así sea, este, con la bendición de Dios, esperando siempre, eh, pues tener salud, sobre todo, este, para, para poder estar con todos ustedes en cada escenario, y poder ofrecerle lo mejor, y, y bueno, ya esperando, esperando este 2020 con los, con los brazos abiertos. Pues mi Rafa, te deseamos toda la suerte del mundo, el éxito ya lo tienes, ¿no?, ya nada más falta concretar ciertas cositas, gracias, para el despunte, y seguramente el 2020 va a ser tu, tu año. ¿Algo que deseas agregar más para hacer super? Nada más, este, agradecer, agradecer el tiempo, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la fanpage, seguimos como la Supercorona de Rafa Becerra, ya estamos ahí a punto de, de cambiar, este, el nombre, pero, eh, en todas las demás redes sociales, estamos como Rafa Becerra, su banda La Supercorona, para que nos sigan, e invitarlos a que se suscriban al canal oficial de YouTube Miranda Producciones, para que vean todos los videos oficiales de su amigo Rafa Becerra y su banda La Supercorona. Muchísimas gracias. Y Rafa, te hacemos la mejor de las navidades, un éxitoso 2020, y bueno, pues señores, aquí estamos platicando con Rafa Becerra, yo soy Mike Escobedo, reportando para ustedes desde la Ciudad de México, Alan Reynoso en las Cámaras, y recuerden, Sapsgrupero, y la música de Rafa Becerra y La Supercorona, en todos lados. Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.